WEPICAS BATALLAS DE RAP DEL FRIQUISMO HOMER SIMPSON CONTRA PIBERGRIN Me llamo Homer, soy muy querido en mi barrio Dicen que soy necesario Soy conocido, he salido en la fera en la radio Soy guida de un grupo sectario Por mucho que digas y hables no puedes entrar en mi juego Me da mucho asco mirarte a la cara Porque la barbilla parece que tienes mis huevos Así que mejor no te piques, yo te consejo que supliques Peter dime, cómo se lleva lo de completo Una serie que tanto milice Pero menuda vergüenza, esto es peor que cuando me llama el joveno Pito gordo, gilipollas, ¿sabes lo que pienso? Demolito y piques por feo Eh, 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 eh Lois, este imbécil no es mi rival Yo esperaba que al menos le quepara alguna neurona para rapear Bueno, muéntenme que conformar con este anormal Tiene buena fe, con ese tono amarillo de piedra Tú lo que tienes es patitis B Cómprate ya una chilencia Afeijate de una vez Hombre, ¿qué llevas con esa barba de mono? ¿Ves que quieras un dibujo deforme? En emisiones del 87 Vaya, hombre, menudo pelo Me temo que te estás haciendo viejo Cuálmelos aún consiervo mi pelo Venga, me da tu familia que odias Hasta a tu hija Pobre chiquilla Tienes un perro que habla Venga, dime dónde venden esas pastillas No tienes nada que hacer Yo te coleré Como no siempre rosquilla Tengo delante a mi núcle ¿Quién se lo olvida como sentarse en una silla? Copia barata Poco cerebro Pero la barriga es muy grande Ven a mi barrio Ven a mi barrio Y seguro que te robas tu flande Pon en la tele Sale en tu cara Y es cuando te oigan de cabina Yo seré caldo amarillo y estúpido Pero mi mujer está más buena Mira que pinoflar El padre más ejemplar Es siempre estrangulazo Y cobal cuando vuelve del bar Si tuvieras gafas como yo Podía ver horrible que es tu careto Eres la miñota que no sé si te metiste Es un máster del cerebro O la especie completo Reto con mis cuartetos Este tipo las paletas de cleto Millones de años de evolución Y son las de las mías de homen en actúl Pareces un payaso como Claspi Pero sin gracia, bestiatina Y se entere como el chico del poipo O mejor dicho Porque eres pobre un gallina A mi demo homer jota Y para no verte la cara yo haré lo que pidan Soy un padre de esos mini trabajo Tú como te ganas la vida Seguro te dan una paga por todo el idiota que quiere Yo soy fantástico Soy un idol homies Solo le faltan poderes Cambiaré la jota de tu ropa Y con la jota de jodido Es palpitarme cuacón Te viste en profe Cállate a gritar Busque No te arranques la cabeza de cuasi Joder en sin cerveza Con el fiel de la cabeza Es compite No hay empate Joder pierde este combate ¡No! ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tú decides Epi Jazz Bada Jazz Errable en frutismo No! No Lions